Hola a todos, soy Akibei Para que comprobéis que están perfectamente Que digamos que el anterior vídeo de vlogs de una cosplayer Como que hice un paréntesis sobre, digamos, la Japan de febrero Más o menos expliqué cómo hice el cosplay de Luka Que me decidí por él y demás Siempre os cuento todo esto En esta serie, para los nuevos, hablo de absolutamente todo mi recorrido De, digamos, como cosplayer Y sí, sí, os cuento todo, todo lo que me pasa Todas las cosas graciosas, todas las desgracias, muchas historias A mí como me encanta hablar y contar todo Tenéis aquí, digamos, un espacio en el que enteraros de cada cosa De cada cosplay que hago Sobre el cosplay de Luka, ya he comentado cómo lo hice Por qué lo hice Pero, ¿hice algo más con este cosplay? Dejaré un punto de todo esto de Luka para más adelante Pero me voy a centrar en lo que venía después, digamos, de la Japan de febrero Que es lo último que he comentado Tras, digamos, enfundarme en un kimono bastante moderno Como hice el de Nozomi tirando Halloween Como no acerté tanto respecto a, digamos, Japan Me decidí por hacer el photoshoot de Luka En esa temporada de tiempo Vamos a poner de enero A mayo Exactamente Es, digamos, es una temporada bastante difícil para una persona que estudia en la universidad Sí, en enero yo había terminado el cuatrimestre Y, digamos, que tenía las navidades bastante libres En comparación a cómo venían los meses siguientes A partir de febrero empezaba el nuevo cuatrimestre Y terminaba en junio, mediados, aproximadamente En esa temporada estaba muy ocupada Porque tenía muchas asignaturas que conllevaban muchísimo trabajo Y, por supuesto, va primero antes los estudios o el trabajo Que el cosplay El cosplay es un hobby, es algo para divertirte Y lo que menos aconsejo es que lo hagas todo corriendo Lo hagas sin gusto Por el hecho de que estás pensando en otras cosas, en unos deberes Y esos deberes no los haces bien del todo Porque estás pensando en el cosplay Pero si también haces el cosplay Estás pensando en esos deberes Por lo tanto el cosplay no lo haces bien No sé si me explico Entonces Luka acabó en esa temporada El photoshoot se atrasó un poquito Pero en ese tiempo, como no hacía nada más Un día me apetecía hacer un photoshoot Y para adelante, que me tiré Hice el photoshoot Cerca de mi casa Y aprovechando ciertos fondos que me podían interesar Por los colores, Luka es bastante chachi Me gustan mucho sus colores Y de verdad es el más cómodo que he llevado hasta ahora Diría yo No pasas calor Bueno, un poquito por la gorra La peluca queda fenomenal con la gorra Me daba bastante miedo que quedase en plan Pero no, quedaba muy bien Entonces, estoy muy feliz Los cuernos los hice magníficamente bien Así que si queréis hacer el cosplay de Luka De verdad que recomiendo ir al vídeo que hice De tutorial de Luka Porque los cuernos Con estos materiales Vamos, yo a partir de ahora lo voy a hacer así siempre Porque son cosas que experimentas Que nunca has hecho Y funcionan Y es como Gracias Funciona Pero bueno, a lo que iba Photoshoot Un photoshoot Que fui a hacerlo A un parque Un parque, sí Donde hay una sombrilla gigante Donde el suelo es amarillo Un poco extraño La tierra es amarilla Y predominan los marrones Y los verdes Los verdes por las vallas Con las plantas Exactamente Es el mismo sitio En el que hice El photoshoot De Monokuma Ya llegaré a ese punto Pero el photoshoot De Monokuma No me moló tanto Precisamente Porque lo repetía El sitio Y me he encontrado Con un dilema tremendo Pero para entonces Lo comentaré ¿Qué sentí Cuando repetí en un sitio? Ahora El photoshoot De Luka Fue bien Fue bien ¿Por qué no lo digo convencida? Porque fue un photoshoot Distinto a los demás Era en el mismo pueblo En el que vivo Y fue un poco extraño Por el hecho De que Estaba cerca No había Muchas complicaciones Que vale Que el resto De photoshoots Tampoco es que Los haya hecho Lejos Precisamente El de Nozomi Lo hice Más cerca De mi casa Pero Ese parque Al final No me convenció Tanto Hay muchas fotos Muy guays Pero que Es Digamos El punto Más fatídico El más negativo Para el cosplay Ese día En el photoshoot Sí El maquillaje Se comparan fotos De la prueba Que hice De maquillaje De 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 Luka Con el que hice En el photoshoot Y con el que hice En la Japan De septiembre De ese año Hay un cambio tremendo Hay Algo Que pasó Entre medias Que De repente Empecé a maquillarme Mejor Y no pillo Al photoshoot De Luka No lo pillo No lo pillo El photoshoot De Luka Justo fue La última vez En la que me maquillé Tan mal ¿Por qué digo Tan mal? Porque marqué Mucho El negro En los ojos Y no me gusta De todas maneras En las fotografías Lo vais viendo Me gustan las fotos Me gusta como han quedado Pero Yo cambiaría El maquillaje Es un punto Que hizo que No me quedase Del todo contenta Con el photoshoot En ese entonces Estaba contentísima Pero Es cierto que uno Hace autocrítica Con el tiempo Y te das cuenta De Ay Esto lo hago bien Ahora Joder Entonces no lo hacía tan bien Te fastidia Porque son cosas Que te molan Y a la vez Pues Te alegra Porque dices Hago cosas mejor Voy mejorando Que es lo suyo Que bien De todas maneras Acabé bastante contenta Salieron fotos Salió en fotos Bastante chachis Y alguna que otra Que era bastante guay Y el maquillaje No es tan terrible Al menos No aparece en la foto Tan terrible La cosa es practicar Es practicar Con un montón De historias Probar cosas diferentes Y al final Te vas a encontrar Con una gran evolución No recuerdo exactamente Cuando fue el photoshoot Creo que fue Bastante temprano Febrero Marzo Porque hacía frío Pasé frío Y Iba con tirantes Pantalón corto Y hacía fresquito A ver Era aguantable Pero No era plan De ir así Por la vida Porque Podía coger un constipado Y no era bueno En ese momento Coger un constipado Precisamente Pero bueno Fue muy divertido Quedó bastante bien De las piernas Al menos Iba abrigada Porque las medias Que tengo ahí Son casi de lana Son muy guays Os las recomiendo Cien por cien Y bueno Eso es todo Realmente el photoshoot Tampoco pasó nada Interesante Solo quería comentaros Esos puntos Importantes Sobre todo Pero el maquillaje La evolución Magnífica Y Y lo distinto Que puede llegar a ser El ojo Con dos cositas De nada Otro punto Es que el photoshoot Salió bien Aparentemente Aparentemente El cosplay Sobrevivió Perfectamente Lo único Fue que se fastidiaron Las zapatillas Las zapatillas Nunca Pintéis Unas converse Porque queda bien Pero en cuanto Las usas dos veces Se fastidia Se craquela Se craquela Al menos con acrílico Entonces Yo lo pinté con acrílico Y Es lo que pasa Que Las usas Y con el tiempo Se van raspando Entonces tienes que ir retocando Os dejo A vuestra elección El hacerlo Pero La verdad es que Si es un cosplay Que queréis usar mucho No os lo recomiendo Pienso que las deportivas Las Converse Que usé yo Digamos que ya Estaban bastante Machacadas Mucho Y tuve que arreglarlas Bueno bueno Una locura Pero bueno Sobreviven Es cuestión de retocar Coger otra vez Este tipo de color Porque Fue bastante complicado Pero ahí está Lo intentaré Porque este cosplay Va a ser uno de los que más use Es incluso más sencillo Que el de Monokuma Y Monomi Y yo pensaba Que esos dos cosplays Iban a ser bastante sencillos No No Además Cómodos Así que El de Lucoa Si queréis ir cómodos Os apetece un personaje así Llevadlo Hacedoslo Es muy guay Cómodo Divertido Y fresquito Creo que también sé que en los eventos Hace muchísimo calor Hay un clima ahí Tremendo De calor Y morirse Y sudar Y Lucoa Es la solución Bueno bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dadle me gusta Si ha sido así Compartidlo Si queréis Suscribíos al canal Si queréis ver más de la serie Que el próximo día Empiezo Con el siguiente cosplay Kumi De Bocaloi Y espero que os haya gustado Y nos vemos En un próximo vídeo ¡Gracias!